¿Quién es? ¿Por qué no contestas? Es que es un teléfono que no conozco Bueno ¿Quién habla? ¿Jennifer? ¿Ven a engañar a tu marido de esta forma? Tú que eras tan decente No sé, no sé a qué te refieres No te hagas ¿Acaso Ricardo sabe que Santiago está vivo y que lo tienes escondido en tu departamento? No, no lo tengo escondido Simplemente estoy esperando a que el doctor dé los resultados de los análisis Y poder seguir el tratamiento para que lo ayuden a recuperar la memoria, Jennifer ¿Y después qué vas a hacer vivir con los dos? Por supuesto que no Entonces voy a hablar con los dos Y voy a tratar de resolver esto de la manera más civilizada No te hagas Sabes que si Ricardo sabe que le has estado mintiendo te manda a volar Te vas a quedar sin marido Y lo que más te importa, Angélica, sin un quinto No, me perdonas, pero yo no estoy con Ricardo por su dinero Me casé con él porque lo amo ¿Y Santiago? ¿También lo amas a él? Sí Sí, también lo amo a él Ay, no seas desvergonzada Eres una cínica ¿Cómo te atreves a decir que amas a los dos? Bueno, ¿quién crees que te va a creer tamaña mentira? Te exijo que te hagas a un lado y me dejes a Santiago ¿Qué? Santiago no es un trofeo ni una mercancía que puedes andar comprando, vendiendo, traspasando Es un ser humano y necesita ayuda Yo puedo ayudarlo más libremente que tú Tengo todo el dinero que necesita para su tratamiento No necesito pedírselo a mi marido ¿Por qué haces esto, eh? ¿Por qué haces esto? ¡Por venganza! Tú sabes que yo siempre amé a Santiago ¿Y mi hermano Jorge qué? ¿Qué significa para ti? ¿Es otro juguete o qué? ¿No es tu novio? No, ya lo mandé a volar Porque tu hermano Jorge es igual a ti Un arribista, traidor Solo buscan obtener ganancias en cada relación Mira, no te voy a permitir que hables así de mi hermano Hablando de víboras Tu hermano Te dije que no quiero volver a saber en mi vida de ti Así es como hay que tratar a las víboras Así que ya sabes Yo no me ando con jueguitos Te quiero fuera de la vida de Santiago Sin excusas ni pretextos O Ricardo se va a enterar de todo No puedes, no puedes hacerme esto, Jennifer Santiago es mi esposo, es mi responsabilidad No me puedes hacer esto Era tu esposa En este momento es tu amante Y una señora de sociedad como se supone que eres Debería de tener un poquito de decencia Y no tener amantes, sobre todo Si estás casada con un hombre tan bueno Tan inocente que creen que ojos cerrados Pobre de Ricardo Me da tanta pena Si se llega a enterar de la clase de alimaña que eres Se moriría Esta misma noche voy por Santiago Y me lo llevo, ya sabes Chau Chau No ¡Gracias!